Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con nuestro gran amigo Crash Bandico y esta vez viene el turno de la sala más complicada de los juegos, que son las reliquias. Vamos a obtener todos los ricos de platino, así que bueno, vamos a ver qué tal va. Comenzando con Calacrash. No sé por qué pregunta, porque ese teléfono ya tenemos. Si conduces rápido y rompes agujeros del tiempo, conseguirás el mejor tiempo. Cada vez que rompas un agujero, el reloj se detendrá. Si consigues un buen tiempo, ganarás una reliquia. Perfecto, un agujero de tiempo se refiere a caja de tiempo. Calacrash. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. Era así que tomamos las pilas con el brazo. Y genial, comenzamos bien. Todavía sí te lo super mal. Pero no están saliendo los rapes, no sé por qué. Bien, ahí salió bien. No hay que juntar toda la caja, pero si la juntamos, no dan un buen tiempo, así que es bien juntar todo. Vamos a ir por abajo. Vamos a encontrar esta de uno. Ya que estamos esta de dos, aunque freno un poquito, cosa mala. No sé quién esplenar en el reloj ya. Muy bien. Pero tenemos que dar un poquito a caja realmente. Genial, chocarse. Es parte del plan, por supuesto. El plan de perder la reliquia. Perfecto. Conseguimos el primer platino. Lo hice bastante mal, de hecho, pero conseguimos el platino. Genial. Primera reliquia ganada. Bien, Crash. Bien, Crash. Nuevo récord. Claro que sí. Bueno, jugamos la máxima puntuación, ya que estamos. Perfecto. Primera reliquia. Qué bien, qué bien. Comenzamos muy bien. Mi primer intento, primera reliquia platino. ¡Fetejar! Claro que sí. Con la copa y las reliquias, sí. Aunque claro, una reliquia platina hay que celebrarla, ¿por qué no? Son dificilísimas. Así que hay que gozarlas. Fantástico. Ha ganado una reliquia. ¿Va a salir por punto real, la amiguita? Bien, ya está en rojito. Significa que conseguimos todo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos por esta, que es la turro. Vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿no? ¿Se puede ir al rostro? No sé por afuera. Si no, vamos a ver que son más difíciles. Voy a juntar esto un poquito más despacio porque siempre me dejo algo. Perfecto. Voy a juntar estos de uno. Este de dos que casi me lo dejo, me estaba asustando. Bueno, me dejé una de uno, pero no pasa nada. Voy a juntar luego. Voy a juntar esto. Voy a juntar esto. Perfecto. Ya, estábamos bien. Pero la última vuelta siempre define todo. Perfecto. Vamos a ver que hayan todas las que están por acá adentro. Que son las más sencillas. Y. Por acá me dejé una de uno. Me acuerdo bien. Perfecto. Perfecto. Lo conseguimos. Al fin. No es muy complicado esta pista, pero no sé. Me costó juntar todas las cajas. Siempre he dejado una en la parte en la que hay muchas o en el aniso que hay que saltar. Perfecto, ganamos la segunda reliquia retina. Genial. Y un merecido festejo, por supuesto. Que no es así. Hay que festejar después de esas reliquias. Son muy complicadas. ¡Uy, al final! ¡Una reliquia retina! ¡Fantástico! ¡Has ganado una reliquia! Vamos a por la siguiente. ¡Esta, allá atrás! ¡Ahora qué te lo hacemos! tenemos una siguiente reche que es cuevas ocultas perfecto, vamos a ver que tal lo hacemos con el platino de este gran bien, voy por aquel 2 porque me gusta solamente voy por la izquierda hay dos caminos, izquierda y derecha y dos cajas por la derecha y una por la izquierda Tienes que disparar, así que... No es tan complicado juntar la caja acá, realmente, ¿eh? Si juntan esta pista, bueno, es correrla y hacerlo bien. Este lugar es muy estrecho para hacer... curvas. Se hable de aquí. He choqué la pared por juntar una caja. Eso me suele pasar muchas veces. vamos, faltan solamente 7 cajas vamos a la última vuelta vamos bastante bien, de hecho bien 4 cajitas, acá en el fuego hay 2 uff, tuve que meter un freno ahí perfecto 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 ojo que hace hacemos platino sin menos 10 lo conseguimos, lo conseguimos este me costó mucho menos que la anterior tercer platino conseguido fantástico, has ganado una reliquia claro que sí estamos a tope de reliquia me encanta sacar platinos y me encanta salir para el lado contrario eso también, está bonito estoy te chamaba de conseguir platinos ya bastante, pero bueno me gusta ir consiguiendo 1 a 1 vamos a la pista cloaca, a ver qué tal lo hacemos vamos a ver qué tal vamos a esta pista cloaca realmente a mí sí me ha presido bastante este nivel por el tiempo lo atajo aunque si son muy buenos en este nivel lo puedes llegar a hacer en un tiempo negativo así que bueno digamos que el tiempo sobra supuestamente claro que no para mí porque yo no soy tan bueno maldita Voy a ver si las puedo juntar después Aunque me cueste un par de ceos Vamos a juntar las cajas que hay aquí por acá Se acabo de juntar bastante mal de hecho Ahí está la caja que me dejé Voy a ver si la puedo juntar No sé Está complicado y voy a perder el segundo Solamente juntándolas El tiempo que tengo que hacer creo que es 37 segundos Por ahí Lo cual, bueno, bastante justo Me dejé unas cuantas cajas por aquí y por allá Perfecto Bien Eso con ajusto Esto nunca debe ir a solo Frenar para juntar cajita Eso nunca es bueno Pero bueno, quería al menos días realmente Para el platino Y habré perdido 1 o 2 segundos pero ganamos menos días así que Vale la pena Eso por culpa a mi De doblar mal y no juntar la caja Pero bueno, perfecto, conseguimos la arregle platino Que es lo que importante Y esta pista, como digo, si la haces súper bien Puedes llegar a ser menos de 10 segundos Si hace, por ejemplo, 8 segundos Si le das menos 10 o un par de segundos va a ser menos 10 Que tenga puntaje negativo Lo cual he estado muy bueno Pero... Tendría que practicarlo mucho para hablar de eso Jajajaja Perfecto, conseguimos Vamos Completar la pista Y un merecido baile, por supuesto, Crash Que la verdad me tomo bastante completarla Jajajaja Imagina el tema de atajo Uno cada 5 veces me sale el atajo Entonces no puedo practicar muy bien la pista Con el tema de estar practicando que ha roto el atajo Jajajaja Fantástico, han ganado una reliquia Y bueno, ahora completamos el primer mundo Así que vamos a dirigirnos al segundo Ya está al 100% del primer mundo Y vamos a sacarnos de que el segundo siga por el mismo camino, ¿no?